Tienes que trabajar en todos los clubes o equipos en los que estés porque titulares y suplentes no hay, al final juega el que se lo gana día a día y tanto si hubiera estado en Zaragoza, si yo entrenaba y me lo merecía iba a jugar y aquí lo mismo. A partir de una posición de primero, segundo, tercero, cuarto central creo que es un poco tontería porque al final, como te digo, lo va marcando un poco el día a día y cuando un día eres cuarto, otro día eres primero y viceversa. Bueno, te digo, de momento no he tenido mucho contacto por el tema del protocolo porque tenemos que mantener la distancia, yo iba a entrenar individual pero cuando ya todos se habían ido para no mezclarme con nadie y ya ha sido el primer día, primera toma de contacto y me he intentado darme unas pequeñas pinceladas de la idea que tiene el de juego y me ha comentado que mañana ya empezaremos a ver más conceptos más a fondo. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Pues la verdad, bueno, como ha comentado Carlos, era el primer día que entrenaba con el grupo por el tema de los test, que tenía que pasar un poco por el protocolo y bueno, tenía muchas ganas porque al final se hace un poco larga la espera y el primer día de entrenamiento la verdad que, bueno, pues muy bien, me he entrado muy bien, está completamente sorprendido con el grupo porque, bueno, he visto que es un grupo muy bueno, sobre todo en calidad humana. Quiero ir, bueno, poco a poco cogiendo los conceptos del equipo, lo que el míster quiere y nada, como te digo, las sensaciones son muy buenas, me han acogido muy bien, el vestuario la verdad que es muy bueno y bueno, de eso, quiero ir integrándome poco a poco y conforme a la ciudad, pues la verdad que estoy un poco aún asentándome porque de momento estaba con el tema también de buscar un piso para poder empezar a vivir y bueno, la verdad que la ciudad de momento muy cómoda, me gusta mucho, la verdad que se pasa, se me deja un poco a Zaragoza porque es una ciudad, pues como digo, muy cómoda, muy práctica y la verdad que de momento muy contento. Bueno, no, la verdad que, bueno, si era pactado yo lo desconozco, yo creo que al final el seleccionador tiene muchos jugadores y muy buenos para convocar, esta vez no me ha tocado, pero bueno, al final los jugadores que van también tienen, pues esa oportunidad que ir, están en edad y por calidad pueden ir. Y bueno, evidentemente si iba, era una muy buena noticia para mí, pero si no iba, sobre todo por el cambio de ciudad y por el cambio de grupo, creo que me beneficio también, pues para asentarme aquí, empezar a trabajar con el grupo, ir conociendo un poco cuál es la idea de juego del equipo, ir conociendo la ciudad y por lo que te digo, yo creo que también me ha venido bien, pues por el hecho de asentarme también aquí ya. Bueno, pero la segunda división, por suerte o por desgracia, hasta que no acaba la temporada, nadie sabe dónde o cuáles son sus aspiraciones, puedes partir de unos objetivos principales, pero nosotros al final, el año pasado, estuvimos todo el año arriba y llegó el final de temporada y ascendió la leche que, bueno, que entró un poco al final, el Fuenlabrada también ahora recién ascendido y acabó a punto de entrar en play-off, o sea que también un poco de, creo que puede haber objetivos principales, pero que luego durante la temporada la segunda división es muy larga y cualquiera puede optar por todo.